Es un secreto que me está matando Es una historia sin final muy clara Un sentimiento entre la piel y el alma No puedo, y es que no puedo Dice el André Y ella no sabe que me vuelve loco Solo el destino hablará de nosotros Y en la profundidad de su mirada Me pierdo, y es que me pierdo Si un día su corazón me quisiera No dudaría en darle amor Hasta que consumiera Pero que no me atreva a decir que la quiero Nos une una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Ay, tan guapa Prefiero que mi alma diste la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme Pero es que no me atreva a decir que la quiero Nos une una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Ay, tan guapa Prefiero que mi alma diste la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme Por ella Por ella Por ella Por ella Solo por ella Le daré un poco de tiempo al tiempo Si antes veo que no la voy perdiendo En estos tiempos Quien no corre Vuela Por eso Solo por ella Y como dice Si un día su corazón Me quisiera No dudarío Entre mi amor Pero es que no me atreva a decir que la quiero Nos une una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que ella es tan guapa Ay, tan guapa Prefiero que mi alma diste la sentencia Antes de que se queme Mi corazón se queme Querer Tu 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 Pero es que no me atreva a decir que la quiero De una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que ella es tan guapa, ay tan guapa Prefiero que mi alma viste la sentencia Antes de que se quede, mi corazón se quede Pero es que no me acaba de decir que la quiero Nos une una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que ella es tan guapa, ay tan guapa Prefiero que mi alma viste la sentencia Antes de que se quede, mi corazón se quede Pero es que no me acaba de decir que la quiero Nos une una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que ella es tan guapa, ay tan guapa Prefiero que mi alma viste la sentencia Antes de que se quede, mi corazón se quede Pero es que no me acaba de decir que la quiero Nos une una amistad más bonita que el cielo Yo creo que mis amigos ni lo entenderían Pero es que ella es tan guapa, ay tan guapa Prefiero que mi alma viste la sentencia Antes de que se quede, mi corazón se quede Ay tan guapa, ay tan guapa, ay tan guapa Ay tan guapa, ay tan guapa, ay tan guapa Ay tan guapa, ay tan guapa, ay tan guapa Ay tan guapa, ay tan guapa, ay tan guapa, ay tan guapa Ay tan guapa, ay tan guapa, ay tan guapa, ay tan guapa Ay tan guapa, ay tan guapa, ay tan guapa, ay tan guapa, ay tan guapa